La diversa cae con mucha fuerza La segunda sinergia top del ajedrez mágico Porque a la primera ya le hicimos video y ya está en el canal, veía, revisa Es gracias al subcampeón Josué Con la sinergia de Javier al máximo más necros Usando la tercera habilidad de la comandante Fall 6 elementales En cuanto a los tienes todos lanzan dos veces su habilidad en cuanto carga su maná 4 luz abandonada Aumenta mucho la velocidad de ataque de todos cuando tienes la sinergia completa Y 3 necros Que en cuanto mueren pueden llegar a activar su habilidad inmediatamente Items, yo te recomiendo todos los mágicos que puedas sostener Todos sabíamos que esta sinergia era top y te mostraré el porqué Así le vas a tener un poquito más de respeto y darte algunos tips Y consejos que tal vez tú no sabías durante la partida Así que vamos Ahora sí viene lo chido Así usamos a Melissa para poder completar la segunda parte del lanzador Ya solo nos faltaría un albus Esto se debe a la tercera habilidad de la comandante Fanny Que este lanzador necesita 3 sacrificios El segundo sería Melissa y este último Aldous En cuanto lo consiga voy a poder completar el lanzador Y ya podremos usar su habilidad Arrancamos con la tercera batalla Una antes de ir al cofre del destino Al primer cofre del destino Quería presumirles el tablero pero esta vez nos tocó jugar en el tablero humilde del enemigo Pero ya está La sinergia de elementales Javier al máximo sumándole los tres necros Es una de las sinergias más fuertes y eso nos los demostró el segundo lugar Espero que este video le haga justicia a todo el poder que tiene esta sinergia Y además que es una muy buena combinación y algo especial usando la tercera habilidad de la comandante Fanny Voy a tomar las alas sangrientas para irles probando nuevos ítems y mostrarles que tal están Reto cumplido de Roger al máximo por Switchy 18 Eso Ya a ver sean Bueno nuevamente con el tablero humilde Ya en la siguiente les voy a mostrar Javier está equipado con las alas Con las alas A ver algo que tienen que tener muy en cuenta Juegan con la sinergia de elementales Si o si tienen que captar Ítems de daño mágico Sinergia 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 de elementales Igual a daño mágico Es lo único que se les tiene que quedar en la cabeza Y de que va la tercera habilidad de la comandante Fanny Pues es un lanzador En cuanto llegues a construirlo completamente A mi me falta un aldus Para poderla construir completamente Puedes poner un héroe ahí Y ese héroe cuenta como un más uno Porque lo lanza a la mitad del campo Cuenta el héroe y cuenta también su sinergia Es decir que puedes llegar a distraer al enemigo Porque al final no va a aparecer el héroe que haya metido el lanzador Solo se mantiene lo que ya estaba en el campo Se los voy a mostrar poco a poco eso Así que tranquilos Ahora sí vamos a jugar en mi tablero ¿Qué les parece? Eh bonito Del pase VIP de ajedrez mágico del anterior mes Que en realidad sigue estando activo Faltan creo como unos 20 días más o menos Para que termine O unos 20 niveles Y ya después van a venir otros tableros Ahorita estamos con un evento de Hello Kitty Y hay un tablero Hello Kitty Que yo quiero Si alguien de ustedes lo tiene Por favor una capturita al Discord Porque está muy bello ese tablero Pero es un tema aparte De momento la sinergia de elementales Es reunir los 6 elementales Porque es muy fácil Llevar la sinergia al máximo Desde el inicio Gracias a esta ronda Que se viene de núcleos Saludito a Michi Chan Los únicos requisitos Es que estén suscritos Y estén atentos a las convocatorias Saludito a Argentina Muchas gracias Consejillos rápidos Que ustedes tienen que tomar en cuenta El oro por encima de 20 Y tengo activadas Solo dos sinergias La de elementales Y de la luz abandonada Como elementales es de 6 Y luz abandonada es de 4 El único núcleo Que en este momento Podría agarrar Sería el núcleo de elementales Porque cualquier núcleo De cualquier sinergia De solo 4 Como asesinos Espadachines Y demás Eso solo te da En la segunda ronda de núcleos Está prohibida en la primera Y aquí la prueba Que núcleos nos han dado De todas las sinergias de 6 Sabers Guerreros Y en este caso Que voy a tomar Los elementales Como se los dije al inicio La sinergia de elementales Llevarlo a 6 Es fácil En este momento Ya lo tengo activo Gracias al núcleo De elementales Que agarré En la anterior ronda De minions El núcleo Que agarré Fue de trueno Y lo tiene La eudora ¿Qué es lo que hace Este núcleo? Pues No hace gran cosa Que digamos Solo la hace más fuerte Más grande Le aumenta el daño Y ya Pero si Sigue siendo un buen núcleo Mira La vida la tengo Más o menos Pero mi sinergia Ya está completa Ya está completa Véase de que Solo tengo unas cuantas Fichas de 2 estrellas Muy fuerte el combo Dice el Sinergia de elementales Con sinergia de magos El daño que va a resultar Es tremendo Es fuerte Es demasiado Para todo esto Y ahí está Mi Fácil Muy fácil Vamos a ganar esto De una forma fácil Es una sinergia Muy poderosa Y ni siquiera Tengo activado El lanzador De Fanny Aún Empezamos batalla Continúo con la sinergia Como está Lo que estoy haciendo De momento Es subir de nivel A mi comandante Para poder Completar la sinergia De Javier Al máximo Que son los 6 elementales Que es lo que hace La sinergia de elementales Pues cuando lo tienes Completo Los héroes Llegan a lanzar Dos veces Su habilidad Eso te da Mucha ventaja El daño mágico De Eudora Por ejemplo Es brutal Por eso es que Ella es mi ficha Carrier De momento Ella está bien Equipada con el libro Las alas Y el inspirar El inspirar No le sirve de mucho Pero le va mejor A ella Que cualquier otro Es una ficha De dos estrellas Y está bien Poderosa Obviamente Todo eso Se lo daría A Javier Que es el dueño De este video Pero Javier Es de una estrella De momento Saludos Saludos Aprendí a jugar Muchas gracias A ti Por ese comentario En serio Me ayuda mucho Cofre del destino En la energía Concentrada Ustedes saben Que si ven Energía Concentrada Es igual A una Eudora Bien rota Entonces con esto La vamos a romper Aquí está Aldous Compramos a Aldous Arreglamos el lanzador Y ya lo tenemos activo El héroe Que pongamos ahí Va a saltar Directamente Al medio En cuanto En cuanto Empiece la batalla Y no se va a notar Este En nuestra red De sinergia Lo van a notar De momento Eudora Bien equipada Tranquilos Esto les va a gustar Muchísimo Mira Ya va a iniciar La batalla Y ese Faramis Que está ahí En el lanzador Lo bota al medio Y cuenta también Su sinergia Es decir Que ahorita Tengo activo Un necro Y un mago más Porque de eso Trata Faramis Es por eso Que a Faramis Lo mantengo De momento Porque quiero Su sinergia Si o si La de necros ¿Por qué? Porque para eliminar En el let game Cualquier posibilidad De que alguien Me llegue a ganar Con la sinergia De necros Yo ya lo tengo Asegurado Kuno Digo Tuno Reto cumplido Con el comandante Tars No con Liz Pero aún así Estuviera bien De momento Volvemos a arrancar La batalla El oro Lo estoy manteniendo Muy bien Porque quiero subir De nivel A mi comandante Y conseguir A Leomord Y Vexana Lo más rápido Porque en la siguiente Ronda de Minions Que es la segunda Ronda de Núcleos Sé que voy a conseguir Si o si El núcleo De los Este Luz abandonada Entonces ya tendría También la sinergia De Javier Al máximo Solo me faltaría Vexana Y Leomord Para completar Toda esta sinergia Entonces Rotísimo Desde que saqué A Ciclope Y metí a Jim Porque quiero Que la sinergia Que esté activada Es la de luz Abandonada Porque si tenía También la sinergia De magos Este activa Existía La posibilidad De que me dé Núcleo de magos Y no de luz Abandonada Si no quieren Arriesgarse Hagan lo mismo Que acabo de hacer Solo tengan Activada la sinergia Que quieren Que sea Mira Cristal de Elementales Podemos usar eso Muy bien Ronda de núcleos Ronda de núcleos De la melisa Porque cuando melisa Activa su habilidad Hace que la velocidad De ataque De todos los que están A su alrededor Aumente brutalmente Ya que tengo La sinergia De luz abandonada Al máximo Eso me conviene Mucho Y le da Mucho daño Y mucha regeneración De manada A los elementales Que les viene Perfecto Además Mencionar Que Eudora Tiene La energía Concentrada Por cada rayazo Que lanza La cantidad De vida Que llega A regenerar Es brutal Entonces De momento Ya tengo Javier Al máximo Solo me hace Falta Vexana Y Leomort Mencionar Que estoy Entre los Mejores Y solo Tengo Tres héroes De dos Estrellas El resto Es de una Estamos muy Muy fuertes Reto cumplido Por Alexander Segundo lugar No importa Lo importante Es que ganaste Copas Empezamos Batalla Este tablero Me gusta Tipo jungla Es que a mi Me encantan Los tableros Yo esto Lo juego Si hay caso De conseguir Un tablero Hago lo posible No saben La cantidad De diamantes Que me voy a gastar Por contra Con tal De conseguir Ese tablero De Hello Kitty Quería decirles Algo Ah El subcampeón Josue MC De quien estamos Sacando esta Sinergia Este Solo lo uso Esta sinergia En la final Y semifinal En eliminatorias Octavas Y cuartas Usó sinergia De Lancelot Al máximo Y también La de Astrales Con el apoyo De la primera habilidad Del comandante Esto lo digo Solo por si acaso En caso de que Ustedes digan No hay cuarentena En el torneo Pero lo quiso asegurar Es por eso Que en la final Usó esta sinergia Y no solo eso El segundo Y tercer lugar De ese torneo Lo lograron Gracias a la sinergia De Javier Al máximo Con Elementales De momento La sinergia Sigue rota El lanzador Manda Faramis Hasta el frente Porque no tengo Si se dan cuenta No tengo Pechero Estoy dependiendo Mucho De que los demás Activen su habilidad Y así puedan Carrearme La partida Además de que Eudora Solita Solita Cada rayo Que se lanza Héroe Que mata Vida Que regenera Eudora Es mi ficha Clave De momento Me gustaría Que sea Javier Pero No tuve tanta suerte Javier recién Lo acabo de llevar A dos estrellas Entonces Que crezca Un poquito más Reto cumplido Por Lana Creo que es la primera Vez que veo Un reto de ti Segundo lugar Muy bien hecho Allá en el Video Cofre del destino Leomort Obviamente Porque está un poquito Complicado que te salga Leomort Entonces lo necesito Aquí está Vexana Metemos a Vexana En lugar de Luoyi Que nos perjudica Tenemos a Leomort Dentro del campo Más Faramis Que lo va a lanzar Los posiciona Adelante Porque en cuanto Mueran Van a ver esto Arrancamos Batalla Ya tengo la sinergia De Javier Al máximo Con los Necro Que por cierto Vexana Para Missy Leomort Los puse Hasta el frente Porque en cuanto Mueren Activan Su habilidad Y esto Me da Mucha ventaja Primero Dos golems De inicio Gracias a Vexana Más el daño Mágico Más los seis Elementales Está rotísimo Ya buen pecheo Con Leomort Más atrás Con Eudora Lanzando rayazos Esta partida Ya está Completamente ganada Retromplido Por Insane Y el puso Artilleros Más daño En el pinzón Muy buena estrategia Casi no lo logro Pero metí A una Vexana Más Que se me había ido No me di cuenta De que me faltaba Una ficha Más en el campo Yo ya lo tenía ganado Entonces por eso Estaba bien tranquilo Pero ahí ya está Cuatro golems Gracias a la sinergia Es que los necros Es una sinergia Muy rota Ahora ustedes dirán Cuarentino Muy fácil Tu sinergia Con eso Quien se gana A ver Mejor dime Con que sinergia Le gano a esta Pues el siguiente video Es el video Counter de esta sinergia Ganamos con el primer lugar Está rotísimo Primer lugar Con la comandante Fanny Tercera habilidad Ahí solo aparece Sinergia de Javier Al máximo Pero también usamos Necros Ahí está el cuadro Mira Esto puede llegar A ser engañoso Pero es gracias Al lanzador Que no aparece La sinergia de Necros Porque Faramis Estaba ahí Entonces técnicamente No tenía la sinergia De Necros Por eso aparece Así en la imagen Es algo que les quiero aclarar Que tal vez a veces Tengan dudas Pero la sinergia De Javier Al máximo Con Necros Más la tercera habilidad De la comandante Fanny Es el segundo puesto En el torneo Sin cadenas De ajedrez mágico De las mejores Sinergias Ok El siguiente video Es el tercer lugar Digo el cuarto Porque el tercero Es casi lo mismo Y les va a encantar Porque es la sinergia Counter de esta Y con esta también La van a rotar Si quieren verlo Ya saben Suscríbanse Comenten Likeen Y los veo El día de mañana Con dos videos nuevos Esta semana Si vamos a estar activos Lamento que la Notaria semana No haya subido nada Y sin nada más Que decirles Cuarentino fuera Subtitulado por Jnkoil